Yo creo mucho en el proyecto de Frente de Todos y sobre todo la ayuda que nos ha dado, digo, de 5.000 viviendas hasta puentes, caminos, etc. Y en eso es muy importante que continúen las políticas de Estado que están implementadas en el momento muy complejo de la humanidad, ¿no? Porque, bueno, hemos tenido una pandemia, una guerra, un cambio de logística, estamos viviendo una nueva era donde la virtualidad es fundamental en el estudio, etc. Así que nosotros estamos muy agradecidos de la cercanía que hemos tenido del Gobierno Nacional y de todos los ministros, ¿no? Digo, primero del presidente, también de la vicepresidenta, de Guadalupe Pedro, de Catopodis, de Víctora Trozapá, de todos los que nos han acompañado en estos años. Gobernador, ¿cómo analiza las tensiones políticas que tiene actualmente el Gobierno Nacional y en cuanto a la conformación de esta mesa política que se está generando? Bueno, es todo parte del folclore de la política. Siempre vienen momentos electorales, hay pujas de intereses. Nosotros mañana vamos a acompañar a Juan Manzul, que se asume como gobernador de Tucumán. Pero bueno, enfrente de todo, va a estar unidos, lo sabemos, lo entendemos, no hay más idea del folclore político que sigue. Y bueno, entonces en ese sentido, todos los gobernadores vamos a acompañar. Gobernador, ¿avanza el Curi contra el fiscal Palacio, fiscal que llevaba pocos meses de ejercicio? Bueno, nosotros respetamos mucho las leyes. O sea, hay una ley, está implementado quiénes son los que tienen que hacer y ellos tendrán que evaluar o no evaluar las cosas. ¿En función de esto, de esta situación, se está analizando cambiar el sistema de designación de los jueces magistrados? Sí, creo que ha habido un avance muy importante y estamos planificando dos cambios muy importantes. Diríamos tres cambios muy importantes en lo que es el Poder Judicial, hay que hacerlos juntos con el Poder Judicial. La comisión evaluadora ha sido un proceso en lo que significa sacar la política de ese sector, muy importante, porque no hay elementos políticos en la designación de jueces. Pero bueno, nosotros vamos y estamos trabajando con el Poder Judicial, que es, si llegamos con los proyectos, es muy probable que el primero de marzo o primero de abril comencemos con extraordinarias, con una agenda muy importante en lo que se refiere a, no solamente al Poder Judicial, sino también a otras actividades. También, ayer hemos recibido, digo, las sugerencias para las nuevas comisarías que pensamos hacer en distintos lugares del país, que tienen no solamente lo que es la seguridad, sino también el tema de género y también la policía judicial en el mismo edificio. Y bueno, cálculo que si terminamos, digo lo que es el proyecto, en un mes o dos meses vamos a estar ejecutando esas nuevas comisarías que serían para siete departamentos, para el norte, para el sur y para Valle Viejo, a donde se pueda trabajar en conjunto, ¿no? Porque a veces los vecinos van a la policía judicial y no queda cerca de la policía, bueno, es un sistema que lo tenemos que, estamos teniendo, el Ministro de Gobierno está teniendo reuniones con el Poder Judicial para avanzar. También, hace pocos días le hemos entregado el edificio de planificación al Poder Judicial y en los próximos días tengo entendido que van a inaugurar el nuevo edificio al lado del 9-11.